La historia siempre tiene secretos por revelar. En Polonia, un descubrimiento arqueológico nos ha dejado con la boca abierta y un escalofrío en la espalda. Este hallazgo no es solo un fragmento de historia, sino una ventana a las creencias y miedos de nuestros antepasados. En los antiguos jardines de un palacio episcopal, los restos de un niño yacen con una señal que no deja lugar a dudas. La marca del terror medieval, la protección contra vampiros. Este tipo de entierro nos habla de una época en la que el miedo a lo desconocido dominaba la vida cotidiana. Imaginen la escena, los arqueólogos, con cuidado, desentierran huesos frágiles. Cada movimiento es meticuloso, cada pincelada revela un poco más del pasado. De repente se dan cuenta de algo inusual, perturbador. No es solo un esqueleto, sino un testimonio de las prácticas y creencias de una era oscura. La posición del cuerpo, los objetos que lo rodean, todo parece contar una historia de miedo y superstición. Todo apunta a un antiguo ritual, un ritual que buscaba proteger a los vivos de los muertos, de aquellos que se creía podían regresar de la tumba. Un ritual cargado de miedo. Miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que no se puede ver pero se siente en cada sombra. Un miedo profundo a algo que va más allá de lo que podemos comprender. Este hallazgo no solo nos muestra los restos de un niño, sino también el eco de los temores que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. Nos recuerda que, aunque el tiempo pase, el miedo a lo desconocido sigue siendo una constante en nuestra existencia. Para entender este hallazgo, tenemos que viajar en el tiempo, retroceder siglos hasta una era donde la oscuridad y el misterio reinaban. Debemos meternos en la mente de la gente de la Europa medieval, una sociedad profundamente influenciada por la religión y la superstición. En una época donde la religión y la superstición lo dominaban todo, cada evento inexplicable se atribuía a fuerzas sobrenaturales. La muerte no era solo el final. Era un umbral, una transición hacia lo desconocido y lo temido. Una puerta hacia lo desconocido, llena de incertidumbre y terror. La peste negra asolaba el continente, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. Las calles se llenaban de cuerpos y el miedo se apoderaba de todos. Ante lo inexplicable, la mente busca respuestas. Los eruditos y la gente común intentaban entender el porqué de tanta calamidad. La figura del vampiro, el no muerto que se alimenta de la vida, surgió como una explicación a lo incomprensible. Se convirtió en la imagen misma del miedo colectivo. Una representación de los temores más profundos de la sociedad medieval. Los relatos de vampiros se propagaban, alimentando el pánico y la paranoia. La gente tomaba medidas desesperadas para protegerse. Ritual tras ritual, exorcismo tras exorcismo, la lucha contra lo desconocido se volvía una constante en la vida diaria. Así, en la penumbra de la Edad Media, el terror se entrelazaba con la vida cotidiana, creando una atmósfera de constante temor y misterio. El niño polaco no está solo. En toda Europa, tumbas similares susurran historias de un miedo ancestral. En Bulgaria, en Rumanía, en Italia, los huesos hablan. Y nos revelan una práctica tan extendida como escalofriante, el entierro antivampírico. ¿Cómo se protegían nuestros ancestros de estos monstruos? Cada región, cada aldea, tenía sus propios métodos. Clavos en el corazón, ajo en la boca, estacas en el pecho. Prácticas brutales que reflejan la intensidad del terror que se vivía. El caso del niño polaco es especialmente conmovedor. Un niño, de apenas 7 años, sometido a un ritual tan extremo. ¿Qué vio la gente en él? ¿Qué señales reales o imaginarias los convencieron de que representaba una amenaza incluso después de la muerte? Su corta vida, quizás marcada por la enfermedad o la desgracia, lo convirtió en un culpable perfecto. La superstición no entiende de lógica, de razón. La superstición se alimenta del miedo. Y en la Edad Media, el miedo era un gigante que lo cubría todo. La decapitación era una práctica común en los entierros antivampíricos. Separar la cabeza del cuerpo, una medida desesperada para evitar que el monstruo se levantara de la tumba en busca de sangre fresca. Imaginen la escena macabra. El cuerpo del niño, preparado para su descanso eterno. Pero no es suficiente. El miedo dicta que la cabeza debe ser separada. Un acto brutal, realizado con la convicción de que era la única forma de protegerse de la oscuridad. Las piedras pesadas sobre el torso del niño polaco también tienen un significado. No se trata solo de mantenerlo en su tumba. Se buscaba algo más. Aplastar la caja torácica. Impedir que el corazón volviera a latir. Que la bestia interior escapara. Cada piedra, cuidadosamente colocada sobre el frágil cuerpo, era un conjuro. Una plegaria silenciosa para mantener a raya al monstruo. Un intento desesperado de controlar lo incontrolable. De poner orden en un mundo dominado por el caos. Y luego está el detalle más perturbador. El cráneo del niño colocado boca abajo. Una imagen que nos hiela la sangre. ¿Por qué? Porque se creía que, al hacerlo, el vampiro no podría encontrar el camino de regreso a su cuerpo. Condenado a vagar por la oscuridad eterna. Ciego. Desorientado. Esta era la sentencia final para el pequeño sospechoso de vampirismo. Una imagen que nos habla del poder de la superstición. Capaz de convertir a un niño inocente en un monstruo. ¿De dónde proviene este miedo visceral a los vampiros? Algunos estudiosos sugieren que la tuberculosis, con sus síntomas espantosos, pudo haber contribuido a la histeria colectiva. La palidez, la debilidad, la tos persistente. Características que se asociaron a los no muertos. Las personas que morían de tuberculosis a menudo eran enterradas con precauciones especiales. Sus pertenencias eran quemadas, sus cuerpos cubiertos de cal. Se temía que la enfermedad, invisible e implacable, pudiera propagarse incluso después de la muerte. La muerte negra, la pandemia más devastadora de la historia, también jugó un papel fundamental en la construcción del mito vampírico. La muerte se convirtió en una presencia cotidiana. Los cementerios no daban abasto. Los cuerpos se apilaban en las calles. En medio de la tragedia, surgieron historias de los estrigoi, vampiros rumanos que se alimentaban de la sangre de los vivos. Se decía que la peste era su obra, un castigo divino por los pecados de la humanidad. A medida que la ilustración se abría paso en Europa, la razón comenzó a desafiar a la superstición. Figuras como María Teresa de Austria, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, se propusieron combatir la histeria vampírica. María Teresa, mujer pragmática y con una mente brillante, encargó investigaciones científicas sobre los supuestos casos de vampirismo. Su objetivo, desmitificar la figura del vampiro, demostrar que no era más que un producto de la ignorancia y el miedo. Las investigaciones de María Teresa marcaron un punto de inflexión. Los médicos, armados con el poder de la observación y la razón, comenzaron a buscar explicaciones racionales para los fenómenos que antes se atribuían a lo sobrenatural. La putrefacción, las enfermedades contagiosas, los trastornos mentales… La ciencia ofrecía respuestas donde antes sólo había miedo. Poco a poco, el mito del vampiro comenzó a desmoronarse. El hallazgo del niño polaco, aunque escalofriante, nos recuerda la importancia de la arqueología. Este descubrimiento no sólo nos ofrece una visión de la vida y las costumbres de épocas pasadas, sino que también nos conecta con las emociones y los miedos de aquellos tiempos. Cada hueso, cada objeto, cada fragmento de cerámica o herramienta de piedra es una pieza de un rompecabezas que nos ayuda a comprender mejor el pasado. Nos permite reconstruir historias olvidadas y entender cómo vivían, amaban y temían nuestros antepasados. Un pasado donde el miedo a lo desconocido era tan real como la vida misma. En aquellos tiempos, la superstición y el temor a lo inexplicable dominaban la mente de las personas. Y aunque hoy en día, la ciencia ha disipado muchas de las sombras del pasado, utilizando técnicas avanzadas y tecnología de punta, estos descubrimientos nos recuerdan la fragilidad de la razón humana. Nos muestran que, a pesar de nuestros avances, seguimos siendo vulnerables a los mismos miedos y dudas. Nos recuerdan que, en lo más profundo de nuestro ser, todavía albergamos miedos ancestrales. Miedos que han sido transmitidos de generación en generación y que aún hoy, en la era moderna, pueden resurgir. Miedos que, en la oscuridad, pueden volver a tomar forma. La arqueología no sólo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos ayuda a entender mejor nuestra propia naturaleza humana. Miedos que, en la oscuridad, pueden volver a tomar forma. Miedos que, en la oscuridad, puede volver a tomar forma.